Provistos de pancartas y gritando vivas a los derechos fundamentales del núcleo de la sociedad, representantes del Instituto de la Familia en la Libertad, realizaron un singular pasacalle por inmediaciones de la Plaza Mayor, a fin de sensibilizar a las autoridades para convertir el Instituto de la Familia en un ministerio. Esta movilización, esta concentración es un pedido directo al señor Presidente de la República, que ya basta de tanta violencia que hay en los hogares, traumas de niños que necesitan ser atendidos. ¿Cuál es lo que ustedes están pidiendo? La creación del Ministerio de la Familia con Urgencia, y si no será a través de esta movilización vamos a continuar y salir a las calles a pedirle al Presidente de la República a través de la doctora Mercedes Araf, porque la doctora recepcionó mi proyecto. Cotrina Miñano indicó que este pasacalle cuenta con el apoyo del gobierno regional y diversas autoridades locales.